Hoy en Spee Addiction les vamos a presentar un nuevo modelo de Bestun, se trata de la T77. Este es un SUV familiar, cómodo y con un equipamiento muy interesante. Mi nombre es Gabriel López, esto es Spee Addiction, vamos a comenzar. Les recuerdo que Bestun es una marca de origen chino que en Guatemala cuenta con el respaldo de Continental Motores y es que inicia su line-up de productos con tres modelos diferentes y este es T77, el modelo familiar más equipado con el que cuenta la marca. Y ahora hablemos acerca del frente y es que en términos de diseño Bestun está haciendo las cosas de una manera muy interesante porque cuenta con un ADN o unas reglas de diseño que hacen estos vehículos únicos e identificables. Parte de esto es la persiana frontal hexagonal que en este caso la encontramos con un remate en cromo, algunos detalles en color negro y también un buen uso de cromo en estos detalles verticales. Al centro encontramos el logo de Bestun. Y ahora llamo su atención a los faros delanteros, los faros de proyección que cuentan con tecnología completamente LED y que en su interior cuentan con una geometría interesante porque vemos un diseño similar al que encontramos en la persiana frontal. Además encontramos los pie de vía separados de los faros de proyección, lo cual es una de las tendencias también de la industria automotriz y que le da un look bastante particular. Y por otra parte también podemos ver en general un frente muy bien esculpido, incluyendo la sección inferior del bumper frontal. Por cierto, este vehículo también está equipado con un sistema de cámaras 360 y es que aquí encontramos la cámara frontal y además tenemos sensores de proximidad. Este T77 está equipado con un motor 1.5 turbo que produce 167 caballos de fuerza y 258 newton metro de torque. Un motor que se caracteriza por tener una buena respuesta y también un muy buen nivel de consumo. Y ahora es el momento de que conozcamos por el costado esta T77. El primer dato que les comparto es su longitud, 4.5 metros de largo. Además me llaman la atención los aros tanto en su diseño como en su medida porque están presentados en RIN 19 en una combinación bitono realmente muy atractiva. Además, en términos de diseño me gusta cómo está de bien definida esta línea de hombro que le agrega robustez y carácter a este vehículo. Continúo con un detalle más que comparte el ADN de esta marca y es la forma en la que se integran los faros frontales y los faros traseros al costado del vehículo que le suman sin duda alguna a esa personalidad. Además, encontramos espejos retrovisores que son abatibles en el color de la carrocería con pidevías incrustados y que además integran cámaras del sistema 360. Entre los pequeños detalles de confort encontramos acceso por medio de botón sin la necesidad de utilizar la llave y también el detalle de las barras que nos permiten expandir la capacidad de carga de este vehículo. Y atención por último a este detalle y es que precisamente en esta combinación de color negro me llama mucho la atención cómo combina precisamente el pilar C que está en este color negro con vidrios polarizados y cómo termina el techo que es sin duda alguna muy atractivo visualmente da esa sensación de techo flotante y integra de manera muy especial esta cola o este spoiler trasero. Y ahora vamos directamente a la parte de atrás y es que aquí encontramos un diseño realmente muy atractivo y muy moderno algo con un look muy europeo diría yo encontramos también luces LED con un diseño muy muy atractivo además encontramos en forma de C y separadas la neblinera trasera el pie de vías y también la luz de retroceso estas luces de tipo modular o separadas es algo que está muy en tendencia en la industria automotriz y también me gusta mucho la caída que encontramos aquí en la parte trasera que le da un aspecto bastante deportivo de la misma manera que este spoiler con la tercera luz de freno integrada. Además como ya les había mencionado encontramos una cámara más aquí del sistema 360 sensores en la parte de atrás y les quiero llamar la atención a esta sección inferior del bumper trasero porque está muy bien esculpida en términos de diseño es un diseño muy atractivo y muy deportivo y se integra de una manera fenomenal al costado y al frente del vehículo en este acabado plástico mate que no solo le agrega robustez al vehículo sino se integra como un toque extra de diseño al vehículo. La puerta de baúl se abre por aquí es manual y con esto tenemos acceso al espacio de carga un espacio de carga bastante generoso en el cual encontramos también un separador tenemos más espacio para guardar algunos otros objetos personales y también tenemos una llanta de repuesto lo cual es importante sobre todo en países como el nuestro. Y bienvenidos al habitáculo de esta T77 de Bestun y como pueden ver la primera impresión es de un vehículo sofisticado y realmente muy elegante vamos a repasar la mezcla de materiales que hacen de este habitáculo uno muy cómodo primero encontramos plásticos duros texturizados por aquí también tenemos un poco de aluminio aquí alrededor de las salidas de aire me gusta mucho cómo se sienten los botones al tacto y también en general los materiales que se han utilizado en la consola central tenemos este material con una textura muy particular que tiene estas vetas como tipo madera pero que tiene un acabado como tipo aluminio también a la vez y eso me gusta mucho por otro lado también encontramos aquí algunos materiales acolchados y costuras expuestas que le dan un look muy particular y como les decía anteriormente muy refinado. Y ahora hablemos del volante de esta T77 y sin duda alguna el volante es uno de los elementos con los que estamos más en contacto dentro del vehículo y aquí se refleja la calidad de construcción con la que Bestun está presentando estos nuevos modelos por ejemplo me gusta mucho cómo está recubierto en piel de buena calidad las costuras son expuestas y encontramos inserciones en aluminio otra de las cosas que me gusta es cómo se sienten la textura de los botones tanto de la parte del computador a bordo como del infoentretenimiento que son metálicos y le dan una sensación de muy alta calidad ahora es el momento de que encendamos este vehículo por supuesto por medio de botón que lo encontramos aquí al centro de la consola central una posición interesante para el botón y lo primero que me llama la atención de inmediato es la interfaz gráfica que encontramos tanto en la pantalla de los instrumentos como en la parte del infoentretenimiento la interfaz está realmente muy bien lograda en términos de gráficas y animaciones es muy agradable a la vista y también es muy fácil de intuir toda la información que necesitamos para nuestro viaje además este panel de instrumentos es personalizable y también podemos ver las asistencias al conductor por otro lado recuerden que una de las cosas que le da este look de muy moderno y muy actual es el haber unido ambas pantallas en un solo clúster y es que eso nos da la sensación de que tuviéramos una sola pantalla a pesar de que de un lado tenemos los instrumentos y del otro el entretenimiento y ahora hablemos por un momento de la pantalla de infoentretenimiento la cual tiene una interfaz muy bien desarrollada responde muy bien al tacto también tiene bonitas gráficas y es fácil de utilizar además cuenta con la aplicación Easy Connection que es lo que la marca propone para sincronizar el celular al conectar el teléfono obtenemos un espejo de nuestro teléfono y podemos utilizar todas las funciones también se puede conectar un teléfono celular por medio de Bluetooth algo interesante es que también encontramos una sección de media y es que aquí podemos ver video o también podemos ver fotografías en la pantalla multimedia esto puede servir para viajes largos sobre todo para el copiloto y las personas que van en la parte de atrás en la sección de configuración también podemos manejar los ajustes de confort o de seguridad en la sección de seguridad podemos ver las tecnologías de asistencia a la conducción como el Forward Collision Warning que es decir la asistencia de frenado de emergencia y los niveles en los que puede actuar que podemos personalizar a nuestro gusto otra de las tecnologías de asistencia al conductor que encontramos es Lane Departure Warning y es que esta asistencia nos sirve para que el vehículo identifique los carriles y nos alerte si estamos saliendo de la trayectoria ideal también encontramos un asistente que nos puede alertar en viajes largos sobre todo si estamos perdiendo la atención en el camino y nos va a recordar o nos va a sugerir que paremos y descansemos por un momento entre otras funciones esto nos hace los viajes más cómodos y más seguros otra de las cosas que me gusta del diseño de este vehículo es que mantiene algunos accesos directos con botones físicos y es que ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores el tener estos accesos directos sin duda alguna nos facilitan encontrar las funciones que utilizamos con más frecuencia cuando vamos conduciendo sin perder la atención hacia abajo encontramos el control de la sección de clima y del aire acondicionado del vehículo este por cierto cuenta con asientos con calefacción además podemos manejar tanto la temperatura como la intensidad de las salidas de aire aquí dentro de la cabina el aire es climatizado de una zona la siguiente sección de la consola central realmente está muy bien lograda encontramos una combinación de piano black con otro acabado texturizado que hacen un contraste interesante específicamente con este color de tapicería si abrimos esta parte de por aquí nos encontramos espacio para almacenar algunos objetos personales una toma de 12 voltios y también un puerto USB-A y luego continuamos con la sección de la palanca de velocidades y es que esto lo he encontrado en los diferentes modelos de Bestun y es que hay mucha atención al detalle precisamente en elementos con los que tenemos mucho contacto el volante está muy bien hecho y también la palanca de velocidades se merece una mención especial porque es muy cómoda al tacto y se siente como un objeto de lujo en la mano otra de las cosas importantes es que aquí encontramos un modo drive normal y también un modo deportivo y también si la movemos hacia la izquierda podemos entrar en el modo manual y tomar el control de esta caja de velocidades a la izquierda y a la derecha de la palanca de velocidades encontramos una serie de botones con diferentes funciones aquí encontramos la función de park de la caja de velocidades también tenemos hill descent control por si estamos en una pendiente y queremos descender de una manera más cómoda y más segura también encontramos el asistente de parqueo semiautónomo que realmente es muy práctico y permite parquear no solo en paralelo sino también en perpendicular por otro lado encontramos el freno de estacionamiento que cuenta con la función auto hold aquí ya habíamos visto que tenemos el botón para encender y apagar el vehículo en los tres botones de la derecha nos encontramos la opción para apagar o encender el asistente de cambio de carril también podemos encender o apagar la asistencia de salida de carril que es una asistencia al conductor que nos ayuda a mantener la trayectoria ideal dentro de un carril marcado y además podemos ingresar por aquí a la función de la cámara 360 más atrás nos encontramos dos portavasos y también una guantera que de hecho abre de una manera muy elegante y muy práctica además de ser de buen tamaño y ahora hablemos del motor que equipa esta T77 se trata de un 1.5 turbo que genera 167 caballos de fuerza 258 newton metro de torque y además está empatado con una caja que en lo particular me gusta mucho es una caja de doble clutch de 7 velocidades que le da un desempeño realmente muy interesante otro de los detalles de confort que vale la pena mencionar es que los asientos tanto del piloto como del copiloto tienen ajuste electrónico y además tienen una tapicería muy bien lograda no solo en la mezcla de materiales porque encontramos esta ecopiel perforada mezclada con ecopiel tradicional y algunas costuras expuestas sino el diseño como tal realmente es muy atractivo y muy similar a una butaca en términos de modos de conducción encontramos un modo eco en el cual obtenemos una respuesta menos agresiva del motor y hacemos más eficiente el consumo de combustible y además en la caja de velocidades podemos seleccionar el modo sport si deseamos una respuesta un tanto más agresiva e inmediata y no puedo dejar de mencionar que este vehículo está equipado con seis bolsas de aire frontales laterales y de cortina además de tecnologías como ABS control de tracción control de estabilidad que sin duda alguna ayudan a hacer cada trayecto más seguro además de esto ya discutíamos acerca de todas las asistencias al conductor que equipa que sin duda alguna están velando por nuestra seguridad en todo momento este 77 sin duda alguna es un SUV con un espíritu familiar con muchos toques de elegancia y confort muy interesantes y es por eso que vale la pena también repasar lo que encontramos aquí en la segunda fila otra de las cosas es lo bien aprovechado que está el espacio aquí en la segunda fila como pueden ver me sobra más que suficiente espacio en rodillas y también un muy buen espacio aquí en la cabeza a pesar de que este es un vehículo que cuenta con un techo panorámico extenso y realmente muy lindo que normalmente ocupa un poco más de espacio en la parte de arriba además encontramos una red aquí para un portarevisteros tenemos salidas de aire acondicionado para la segunda fila también un puerto USB para carga de teléfonos celulares u otros dispositivos y si solo vamos dos personas aquí en la parte de atrás también tenemos este apoyabrazos que cuenta también con sus respectivos portabebidas otra de las cosas que me gusta es el nivel de acabados y la combinación de la tapicería que tanto en la parte delantera como lo habíamos mencionado como aquí en la segunda fila se mantiene con un diseño muy moderno y elegante además encontramos luz de lectura que es por supuesto led y agarrador que también cuenta con un gancho para colgar cerfas una de las cosas que me gusta mucho aún visto desde atrás es el formato de la butaca delantera y es que precisamente aquí tiene un bonito acabado que está pensado precisamente para que la segunda fila lo vea en este espacio o en este orificio que encontramos en la butaca tenemos este recubrimiento en aluminio que se siente bien al tacto se ve bien y le da un toque diferente de elegancia y también de deportividad que se siente bien y le da un toque